Tu gloria me sienta igual, toda la tierra que te adora, resucita por Dios, pues a los pueblos, por tu poder. Hoy queremos de ti, de la luz de ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que damos tu gloria. Hoy queremos de ti, de la luz de ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti. El Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti. Hoy queremos de ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti. Hoy queremos de ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti. Hoy queremos de ti, que el Espíritu Santo revuelve luz en ti.